El Evangelio del Día, Palabra que Salva y Transforma Lunes 20 de Agosto Luego se le acercó un hombre y le preguntó, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? preguntó el hombre. Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. Mateo 19, versículos 16 al 22 Mateo 19, versículos 16 al 22 Mateo 19, versículos 16 al 22